La torre, muy bien. Vamos a ver, Renato se empieza a alistar, va a jugar por su DFF, la gatita. Muy bien, se van a preparar, señor la voz, se irán eliminando. ¿Correcto? En cada juego. Así es. Muy bien, en cada juego. Hasta que el último queden dos y una sea la salvada. Estamos preparados para arrancar con Jossie Spitz González. Un minuto de enfrentamiento a la cuenta de... Uno. Jossie. Jossie. ¿Dónde está Jossie? Jossie Spitz González, por favor, se la solicita. Corre, corre, Spitz. No está lista todavía. Chicos, por favor. Todos listos para enfrentarse. Jossie está lista para la gente que se está conectando hoy. Luego de haber tenido un equipo de cinco, solamente pueden permanecer cuatro. Ellas tendrán que enfrentarse. Una se salvará. Cuatro restantes. Irán a votación del público. Será usted el encargado de decidir quién tendrá que abandonar el equipo naranja. Se prepara Jossie Spitz González para arrancar a la cuenta de... Uno. Dos. Tres. ¡Combate! Un minuto para enfrentarse la temida torre. Vamos, vamos, vamos. Ahí va Jossie Spitz González en su primera pasada. Tocó Jossie, 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 Jossie Spitz González, una competidora muy difícil de vencer. Y es que todos sabemos el nivel de competencia que tiene Jossie González es definitivamente una de las chicas más fuertes del programa. Y ahí está. Segunda pasada para Spitz en este momento. En el primer enfrentamiento. Recordemos que las chicas se van a ir eliminando juego a juego. Vamos a ver en un minuto cuántas pasadas es capaz de realizar Jossie. Así es, Mitch. Así continúa Jossie en fin y González en terror. Y ahora va a la cuarta pasada. Y ya. Vamos, vamos. Una competidora que quiere asegurar su lugar naranja. Y es que tanto tuvo que enfrentarse en el circuito matador luego de haber estado en el equipo azul. Y así es como continúa. Vamos, sí que avanza. Y ahí llega a la cuarta pasada en este momento. Cinco pasadas. Cinco pasadas. Una no vale, me están diciendo que una no vale. Y por eso serían cuatro pasadas correctas. Cuatro pasadas correctas, una no vale. Me lo está confirmando Moisés en este momento. Muy bien, ahí la teníamos. Pibi. Pibi González con cuatro pasadas. Muy buen ritmo, muy buen nivel en un minuto. Y Teté Ronquillo, se prepara para arrancar. La nueva naranja, Teté Ronquillo. Vamos a ver si está motivada esta noche para mantener su lugar en combate. Arrancamos con Teté a la cuenta de uno, dos, tres. Combate. Ahí está, salió Teté Ronquillo a punto de llegar a su primera pasada. Vamos, vamos, vamos. Está muy cerca, no se puede rendir. Y muy bien, primera pasada para Teté. Un minuto tienen las chicas para acumularlas. Así que tiene que apurarse, vencer la marca de Jordi González que fueron cuatro pasadas. Y me tengo que decir que antes Jordi hacía un poquito más. Hoy empezó un poquito baja. Vamos, ahí está, dos pasadas para Teté Ronquillo. Segunda pasada, recordemos, Mitch, que una a una irán eliminándose cada uno de los enfrentamientos. La que menos pasadas logre automáticamente estaría fuera de este enfrentamiento. Teté Ronquillo se asegura la tercera pasada. Hasta el momento, y así continúa una más y empataría a Josie Pidi González. Vamos y avanza Teté Ronquillo también. Quiere ganarse esa ilumidad, ese lugar seguro. Lo hizo, empató. Cuatro pasadas y continúa cuando son las ocho y treinta de la noche en combate. Muy bueno. Tiempo. Y ahí está. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo, cuatro pasadas logró la misma cantidad de Josie Pidi González. Ahí la teníamos a Teté Ronquillo. Ella también quiere asegurarse ese lugar. Quiere estar con la camiseta bien aranjada. Y quien va en el lugar de la gatita de Esmeraldas es nada más y nada menos que Renata. Quien ahora tomará el lugar y lo hará lo mejor. Está preparada Renata para arrancar. Da la cuenta de uno, dos, tres. ¡Compate! Ahí está, arranca Renata Mejía. Cogió el pulso y mírala. La primera se le complicó un poquito a Renata. Recordemos que está haciendo todo lo posible por ayudar a su amiga Nicole. La gatita naranja. Aquí está Nicole gritando por Renata Mejía. Dándole fuerzas en este momento. Vamos, vamos, vamos. Le dice segundo intento para Renata y no ha podido completar pasadas. Mejía, me parece que Renata todavía no tiene muy bien las técnicas. Se suelta al saltar. A veces no tiene esa finiza en las manos para agarrar la barra. Renata, mucho cuidado, no tiene ninguna pasada. Y ojo, podría ser debut y despedida de ella en este enfrentamiento. Creo que le tiene un poquito de miedo al principio, Renata. Vamos, vamos, vamos. Tiene que asegurar por lo menos una pasada, si no las cosas empezarían a complicarse para la gatita Nicole. Ahí está nuevamente intentándolo. Ahora, Renata. Ni una sola pasada. Ni una sola pasada. Así de difícil fue la situación, pero todavía tenemos Andreina Bravo y Fabiana. Ellas, ¿será que logran hacer al menos una pasada para asegurarse el siguiente nivel? Pero que posición Andreina Bravo en la torre. Así es, preparadas para arrancar en este momento. A la cuenta de... Uno, dos, tres... ¡Combate! Y arranca en este momento Andreina Bravo. Parece que va a ser su primera pasada. Toca y llega. Muy bien. Primera pasada para Andreina Bravo. Ahí está, primera pasada para Andreina. Tiene que batir cuatro que hizo Jovi González y también T.T. Ronquillo que está más que motivada esta noche. Muy bien. Segunda pasada para Andreina sorprendiéndonos. Buen trabajo Andreina Bravo. Vamos por esa tercera pasada. En este momento se pone en posición. Ahí está. Coloca la barra y sale. Un intento más para Andreina de los naranjas. Esta chica se quiere quedar en comando. Y es que cuando ve la situación complicada, cuando la ve grave, algo sale. Una fuerza que es increíble. Y Lula, vencer en sus propios miedos. Así es, Bich. Así continúa Andreina. ¡Qué velocidad! ¡Qué fuerza el que tiene! Y es que esta es la Andreina que queremos ver. Esta es la Andreina que le aporta al equipo naranja. Y lo va a ser cuatro pasadas. Muy buen trabajo para ella. Y lo celebra con su tete. Ahí está, muy bien. Andreina Bravo. Y miren, yo creo que fue Cholita quien le dio suerte a Andreina Bravo. Nuestra gatita de combate que está en primera fila. Ella ya nosotros hemos decidido que es la mejor combatiente. Así es. La Choli. Choli, Choli. Es nuestra mascota. Tenemos naranjito, azulito y Choli. Mírala. Aquí está Choli. Y aparte es naranja y el otro en verdad es azul, pero el tinte le cogió diferente. Ahí está. Se prepara nada más y nada menos. Ay, Fabiana. Qué carita que tienes, amiga. Fabi, vamos, vamos. Preparada. Fabiano Luna. Fabiana, le doy la buena y la mala. La buena, Fabiana. Es que solo necesita una pasada. Una sola pasada para lograr asegurar su lugar. Recuerde que usted está asegurando el lugar de nuestra querida gacela de combate. A la cuenta de... Uno. No, Luna. Luna. Y la gacela es experta en este juego, ¿eh? Ocho pasadas. Es que esta chica era experta, colgaba ropa rapidito en su casa después. Vamos, a la cuenta de... Luna. Dos. Tres. Combate. Vamos, Fabiana Novoa. Ahí está. Primera pasada para Fabiana. Fabiana, Fabiana, punto de lograrlo. Y muy bien. Una pasada para Fabi, que está jugando por su amiga. Es un duelo de B&M. Fabiana juega por Grace. Y bueno, Renata jugaba por la gatita. Pero lamentablemente en este momento ya las cosas se la pusieron complicadísimas. Ahí está. Segundo intento para Fabiana Novoa. Y muy bien. Llegó hasta el final Fabi. Dos para Fabiana. Fabiana, vamos a ver cuánto logra acumular esta chica en una, en un solo minuto. Ahí está la gacela. La fuerza de la gacela la está motivando. Sin duda, su amiga. Ay, cayó. Cayó Fabiana Novoa. Vamos por una más. Una más Fabiana Novoa. Todavía hay tiempo. Inténtelo. Eso. Ahí está Fabi. Saliendo en este momento. Vamos a punto de llegar al otro lado. Fabiana, Fabiana, Fabiana. Le falta muy poquito. Cuidado con rendirse. Ay. Qué caída la... Ay, caída chibolo. Ay. Amiga, me salvé. Hasta te salvé, pero nos salvé, pero nos salvamos. Bien, bien. Ahí lo pudo hacer Fabiana. Oigan, cuando ahorita es cualquiera al lado de su caída. Pero todo buen resultado afecta a quien lamentablemente en este momento tendrá que ser removida, eliminada de esa oportunidad de poder salvarse por su esfuerzo, Mitch. Solo el día de hoy, ¿no? El día de hoy. Recordemos que el público puede igual votar por la gatita. Correcto. En la página de RTS. Así que ahora sí, gatita, todo está en las manos de sus fans. Empieza a pedir ayuda porque esa es la gente que le va a permitir a usted quedarse en los naranjas de combate. Así es, Mitch. Un enfrentamiento difícil. Quedan todavía cuatro naranjas que seguirán enfrentándose hasta el final para saber cuál es la que se va a salvar.